No mantidiós, no haré respetarla. Hasta que no muestre no separe. Yo veo una mujer con toda mi alma y ella traicionó a ser joven. Y ni de su brazo o del pecho. Y ni de su brazo. Y ni de su brazo o del pecho. 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 Hasta que no muestre no separe. Y ni de su brazo o del pecho. Y ni de su brazo.